si mueras a todos aquí estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a jugar shadow yo el último vídeo que subía por un si lo vieron iba por un jefe jefe que se llama sarge ese ya lo derroté derrote al siguiente derrote al siguiente y voy por el ente es que son en realidad son y no lo subimos en realidad son y tres capítulos pero esto es esto es nuevo aquí como una como una como una escuela así en plan de de ninjas y me lo ponen antes yo tenía en las dos misiones estas secundarias que te salen era las dos misiones eran de lo mismo en plan no aquí eran en donde se derrotaba el jefe aquí antes de sarge aquí le meto un par de los cañazos y llevamos para abajo este ataque me encanta no este no el que acaba de hacer antes vale para atrás para atrás para atrás para atrás así pin pan pan por cierto chicos ya a ver si se dieron cuenta yo no tengo cabecera del canal en plan tengo foto de perfil del canal pero no tengo lo que va arriba la foto perfila en plan la foto más grande bueno en solvano no la tengo pero es que no es que no haya que no me la quiera hacer al contrario me la quiero hacer de hecho la estoy haciendo pero no la he terminado yo les prometo en cuando la a ver con toda yo les prometo en cuanto la termine yo la pongo por cierto les quería dar las gracias por el apoyo en que ha tenido el canal y los anteriores en los dos primeros vídeos que subí porque el primer el primer vídeo sean de que la roya ya tiene 70 visualizaciones y el de show fight 3 el otro que subí tiene 40 35 creo y ya llegamos a 10 suscriptores en un día así que les quería dar las gracias por todo el apoyo que recibió el canal de estos días que hombres y se suscriben más si se suscriben más gente pues muchísimo mejor pero que bueno si están bien los que se me han sucedido me cachis en todo mucho me cachis que no aquí le metemos un par de castañas o echamos para atrás lo echamos para atrás vale aquí le hago así lo crítico nos acercamos aquí le hacemos así ping pan no lo hagamos no lo hagamos en la espada esta que tengo no sé cómo se llama lo que es no sé cómo se llama pero está me encanta me encanta el ataque que es dándole ataque y atrás por eso fue ni atrás hostia de esto wandao raro bueno le pongo pausa para poder ver un vídeo el vídeo este el que me sale aquí pongo a vos ahora volvemos vale bueno chicos yo me olvido me tocó esta 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 está guapa esta no la usé mucho porque 400 más le saca le sacó casi 100 a la otra va entonces vamos a jugar ahora este que me queda aquí y vamos a ver si puedo rotar al siguiente jefe que es la hermana y he comentado ya un montón de veces de hecho lo he comentado demasiadas veces que en el vídeo anterior yo no te a sarge pues el jefe anterior que me tocaba a sarge se llamaba el cual era un asqueroso porque era todo el rato tengo te da un golpecito para la visita y te hacía un combo ahí que te mataba encima encima tengo así tengo así y pon la maya de esta aquí esto me encanta hacerlo eeeh me he muerto no sé si me morí porque me traigo un bicho o algo porque no estaba por ahí fallando vuelta al palito ese como si estuviera loco y no me había tocado así que yo creo que entonces me traigo un bicho porque venga tú para afuera tú para afuera pimp pim pam pim pam pim pam creí que la vida hacemos así hacemos así te meto un par de castañas y tú te hago así te hago así te hago así y te hago así y te hago así y te hago es que en realidad yo si soy bueno con los puños pero es que con el palo ese me estaba reventando y entonces es que vamos a hacer como si lo tuviera aquí al lado y estuviera hablando con él si yo estoy con mi cosita se lo reventando también así que a donde ibas a donde ibas a la salud disminuye a lo largo del tiempo a vale por eso me mate que se me pega tengo que arreglarlo no 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 ya está me mató joder vale nos vamos a rendir aquí para hacerlo más rápido para no perder tiempo bueno 6 minutos de vídeo no quiero hacer tan largo este vídeo no quiero hacer tan largo este vídeo porque en este vídeo tampoco voy a hacer mucho simplemente voy a retrasar este voy a intentar derrotar al hacer intentar una vez contra el nuevo jefe que me tocó y si hay tiempo eh de hacer una partida de de trofeos porque tengo un hueco libre a ver si me sale donde un cofre otro cofre épico o si me sale un cofre que ahorita me mejor y todo o sea que se le llama a su cielo este ataque me encanta nooo a gusto yo le pego y el se que no el más bueno no a ver no a gusto porque a mi me va quitando el rato vida estaba más guapo antes lo de lo de esto de que bueno antes no todavía está pero bueno me toco aquí a ver si lo hace mal lo hacemos así golpea 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 me cago en todo me cago en todo eh que estoy haciendo venga venga va 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 hacemos aquí rápido 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 no 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 rápido rápido nos salimos otra vez y es que me estoy me está dando un cabreo ya vamos a ver venga por cierto es que he mejorado un montón aunque no parezca mucho ahora pero he mejorado un montón en el con el vídeo anterior por pero de hecho en el vídeo anterior yo creo que tenía 400 de 400 de poder con mi arma con mi con el arma y con la pechera y ahora si se dan cuenta tengo 1300 o sea que he mejorado y estoy machetado todavía en la máquina joder pesado pesado me da igual como se llame ya está venga otra vez y venga jodinos ajá si tu cuando quieras que el tiempo este es un pesado en el palito eh no no vale aquí joder ahí ya loco pin castañazo que te lleva pero yo primero verdad si el palo se le llevó hasta los pulmones de ello vale este 1 0 1 1 verdad vamos vale aquí vamos a empezar como el tren vamos a echar para atrás que él se acerque y luego hacemos el combo con un que te crees que me voy a dar a mí dónde va dónde vas máquina a dónde va fíjate a dónde iba a dónde iba que estoy más para adelante pero tú te estás creyendo que me puedes dar y no me estás dando ni una dónde va venga y al carré me encanta cómo se pone así en plan cuando cuando gana vale bueno 520 vale esas espadas son raras y me gustan vale yo creo que a ver cuánto vamos de vídeo 10 minutos bueno si vamos a intentar vamos a derrotar una vez vamos a jugar una vez contra este jefe a lo que está diciendo antes cuando antes del jefe que me tocó antes de sarge era un jefe que se llamaba guismo g-i-z-m-o entonces yo me lo jugué contra él me costó un montón pero bueno al final le gané fíjate esa gracia imagina tío ese ataque es una asquerosidad ese que en plan te ese bueno si se tomó tío que también está placa sí sí ese es el que es una asquerosidad que me dice ese es el que es franquero eso muy bien tú acércate máquina y yo te voy a pegar un castañazo me agarra algo así y no la ganaba bueno tengo que rotar dos veces este mes el jefe final simplemente son aquí en líderes que yo tengo que derrotar para poder llegar a que ni siquiera yo me la oigo pero cuando había me quitó ahí tú dónde vas vale acercamos hacemos la llave no 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 ya está hermano mierda bueno ya hago este y ya voy a la... bueno no ya mentira ya me voy a la a la de trofeos es que yo estoy a su hermana por perder contra ti bueno vamos a jugar aquí una partida de trofeos y ya es que fíjense me sacan este me saca 97 de poder y yo tengo más copas que hay o sea que o es que hay dos opciones o este tipo el yapu mazman es muy manco o yo soy un maquina vale este tiene las especiales nada que lo hacemos un perfecto miren esta pata la acabo bloqueada a ver esa no esa y me encanta que dice no lo notas de ver que es un normal pero esto es un normal si le estaba ando para atrás no tenia los controles invertidos no si esto es vale coge el plato me he quedado si esto es este una partida de torneo torneo ahora de trofeos bueno a ver ahora cuando en plan cuando ahora le voy a hacer esta ataca a ver vale no es que le quiero hacer la magia de darle para abajo porque ese hace una peonza en plan joder venga venga pum pa afuera hacemos el tornado lo hacemos así lo hago así pim pam venga que dice que dice bueno pues nada aquí si lo tengo que acabar pero bueno espero que les haya gustado mucho suscríbanse al canal si no están denle like compartan y hasta luego vamos a ver si ahora voy a seguir jugando estas partidas a ver si puedo eh aumentar entonces estoy ahorrando monedas para comprarme una legendaria un arma legendaria que no sé cuánto cuesta entre las 10.000 y 20.000 pero bueno y 7.2800 así que tampoco me iba entonces nada hasta luego chavales